Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes al Mundo de Cristi. En esta ocasión vamos a hacer juntos este hermoso cuadro decorativo con motivos navideños. La verdad es muy fácil de hacer, muy sencillo, muy práctico, pero sobre todo muy económico. Y pues vamos a poder adornar ese rinconcito en nuestro hogar o en nuestra oficina, ya que se ve muy pero muy elegante. Pues sin más preámbulo, vamos a ver este video para aprender juntos a hacer este hermoso cuadro decorativo. Primeramente necesitaremos un marco de un portarretrato al cual le hemos retirado la parte de atrás y también el vidrio. Vamos a ocupar adornitos que tengamos. Yo compré este de fieltro. También tengo por aquí estas. Que este es, pues son esferitas, una estrellita. Y pues diferentes adornos. También tengo este, que es como un racimo, un ramito. Todo eso lo compré en Parisina. Vamos a utilizar hilos, tijera, una pistola de silicón y por supuesto silicón. También es muy necesario que compremos una serie de estas. Estas, vean, hay series muy delgaditas, muy bonitas. Esta lleva dos pilas, la verdad no les recomiendo de estas, pero bueno, es lo único que tenía. No conseguí de las otras, las pequeñitas que son de un botoncito. Esas no la conseguí, pero con esas está bien. Por lo pronto, pues vamos a hacer este hermoso cuadro. Es muy, muy sencillo hacerlo. Pues para adornar, ya sea la oficina, los que trabajan en una oficina. O para adornar nuestra casa, nuestra habitación. La verdad queda muy bonita. Pues vamos a hacerlas. Bueno, para empezar a hacer este lindo cuadro, tenemos que quitarle a nuestro portarretrato el vidrio y la tapa de atrás para poder empezar a colocar las luces. Este cuadro es muy grande. No pude conseguir otro más pequeño, pero así se lo vamos a pegar en la parte de atrás de nuestro marco. Le ponemos suficiente silicón y lo colocamos cuidadosamente en la parte de atrás, en una esquinita, con mucho cuidado para que no te quemes. Y así más o menos nos va a estar quedando. No te preocupes si se ven ahí las pilas, porque pues eso lo vamos a estar tapando. Entonces no te me preocupes. Ahora sí vamos a empezar a colocar las luces. Nos podemos ayudar con un poco de silicón. Vamos a irlo colocando de la manera que mejor nos parezca. No hay que seguir ningún patrón. Tú las puedes acomodar como tú gustes, en forma horizontal o vertical. Yo en esta ocasión le di la vuelta al marco y las puse en manera horizontal. Ahorita vas a ver cómo las pegamos. Nos apoyamos con un poco de silicón y vamos pegando. Sin problema, pega. Solo hay que tener mucho cuidado para que no te vayas a quemar. Es muy sencilla esta decoración, pero a la vez de que es sencilla, pues es muy elegante. Tú le puedes poner otros elementos decorativos según sea tu gusto. Esto es solo una idea. Tú puedes replicarla o puedes hacer tu propia versión. Recuerda que toda manualidad requiere un poco de paciencia y pues necesitas que te guste, ¿verdad? Si a ti te gusta, pues ya estás del otro lado. Puedes ir incorporando las luces. Entonces, yo en esta ocasión se me hace que queda mejor la luz cálida, la luz amarilla, que la luz blanca, pero también puedes utilizar luz blanca o hasta luz de colores. Es cuestión de cómo a ti te guste. Sí, miren. Ahí vamos pegando una a una de las luces. Yo así lo coloqué de manera horizontal. Si se me despegaba un poco, pero poniéndole bastante silicón ya quedó firme. Tienes que tener mucha paciencia para hacer esta y cualquier manualidad. Miren, lo vamos a hacer de esta forma. Lo vamos pegando cuidadosamente. Les decía, lo pegaba y se despegaba. Y así es esto. Pero con mucha paciencia se logró pegar muy bien toda esta luz, esta serie de luces. Es cuestión de tener paciencia. Ahí ya va quedando. Nos apoyamos de silicón. Ya después, ya solo le puse una gotita de silicón como para refuerzo, para que no se me fuera a soltar nuestra serie de luces. Y listo. Ya quedó. Tengan cuidado de no quemarse. Les repito esto porque yo sí me di varias quemadas. Por eso les recuerdo que tengan mucho, mucho cuidado en no quemarse. Miren, ahí estoy probando las luces y ya. Ahí prendían muy bien. Miren, ahora vamos a empezar con las decoraciones. Miren, ahí tú vas colocando tu decoración según tu gusto. Ahí yo creí que era mejor que el tallito de ese ramito fuera colocado ahí en esa esquinita, por la parte de atrás, la verdad sí se veía mejor, pero es cuestión de gustos. Ahí sí tuve que ponerle bastante, bastante silicón para que eso sostuviera, porque sí estaba pesadito el ramito y se me caía. Vean, miren. Entonces, sí, 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 este tienes que ponerle bastante, bastante silicón. Y les menciono, puedes poner cualquier elemento decorativo que tú gustes. Puedes poner unas campanitas, unos adornos en forma de caramelo. Es cuestión de gustos. Un Santa Claus, un pinito. Yo me inspiré en hacer algo creativo, sencillo, pero que se viera elegante. A mí me gustó así, pero tú puedes hacer tu propia versión. Bueno, pues ahí ya quedó. Vean cómo se ve bonito. Y les decía que no se preocuparan porque se ve la pila ahí, las pilas de las luces. No se preocupen. Miren, ahorita vamos a retirarle este lacito a nuestro adorno porque ese no lo vamos a ocupar. Entonces, se lo vamos a retirar y ahora sí vamos a colocarlo ahí. Miren qué bonito se ve. Tapa perfectamente. Vamos a ponerle silicón. Bastante silicón. Y lo vamos a pegar en la esquina. De manera que luzca y aparte tape nuestra cajita de pilas. Miren, ahí ya está agarrando forma. Vean qué bonito se ve. Ahora vamos a colgar con nuestro hilo. Con este hilo. Puede ser hilo de nylon, hilo transparente. Yo en esta ocasión tenía este hilo rojo y con este vamos a ir colgando nuestros elementos de decoración. Elementos decorativos que tenía a la mano. Vamos a hacerle una especie de ganchito. Así de esta forma. Y le hacemos dos nuditos y empezamos a colgarlos. De esta forma. Y pues así vamos a colgar todos los adornitos. Miren. Miren qué bonita idea. Se ve muy bonito. Así. Ahora vamos a pegar por la parte de atrás y vamos a ponerle un puntito de silicón. Para pegar el hilo a nuestro marco. Así de esta manera. Así queda. Y pues. De esta misma manera colocamos todos los otros adornitos que nosotros queramos ponerle. Miren. Vamos a hacer lo mismo. Lo pasamos por aquí. Y aquí le hacemos dos nudos. Un nudito. Otro nudo. Está muy sencillo. Esto ustedes lo pueden hacer rápido. Y la verdad queda muy bonito. Miren. Así. Y lo colgamos a diferente altura. Así se está viendo en nuestro cuadro. Ahora este. Lo vamos a colgar a esta altura. Y pues igual le ponemos silicón. Y le cortamos el sobrante. Así. Y le cortamos. Y le cortamos. Miren. Así se tiene que ir viendo. Miren. Ahora colocamos esta esferita, igual hacemos. Miren. Esta la colocamos así. Le cortamos el sobrante. Miren, así es como se va viendo. Ahora sí, vamos a ponerle más colorcito con estas. Miren, así es como se va viendo. Miren. 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 es el resultado final de nuestro hermoso cuadro decorativo así nos quedó ya terminado así se ve y así se ve con nuestras luces prendidas la verdad quedó hermoso se ve muy elegante muy sofisticado espero les haya gustado este vídeo y lo hagan en casita me despido que tengan un muy bonito día y espero le den like a este vídeo saluditos bye